5 Hoogie Boogie vs Cartoon Cat captados en cámara Número 5 Todos conocemos al famoso personaje de Creepypasta, Cartoon Cat, el terrorífico gato gigante con dientes muy filudos, que de tan solo verlo te llevas un gran susto, pues esta vez se enfrentó a Hoogie Boogie en una batalla a muerte de monstruo o monstruo. Así que prepárate para no dormir hoy. Número 4 Un youtuber amante de los videojuegos de terror y miedo, quiso recrear una lucha de fuerza entre sus personajes de terror favoritos, así que preparó todo para este enfrentamiento entre ellos. Entre Hoogie Boogie y Cartoon Cat, lo que llama mucho la atención es que en este corto, Cartoon Cat es tamaño miniatura, por eso tal vez Hoogie Boogie lo extermina rápido. Me pareció ver un lindo gatito y ahora ya no está. Me pareció ver un lindo gatito y ahora ya no está. Me pareció ver un lindo gatito y ahora ya no está. Número 3 Un joven cuenta muy asustado que no volverá a jugar nunca más Poppy Playtime, pues mientras entró al videojuego algo muy extraño le sucedió, ya que el famoso Hoogie Boogie no apareció solo, sino que se encontraba junto a Cartoon Cat. Pero el video se volvió returbio ya que de la nada estos dos personajes comenzaron a enfrentarse, en esta oportunidad Cartoon Cat, le dio pelea a Hoogie Boogie. Un joven cuenta muy asustado que no se encuentra en este corte, pero no se encuentra en este corte. Número 2 Y sin sorpresa, que una rara criatura de color negro aparece en la grabación, el youtuber asegura que se trató de Cartoon Cat, pero en ningún momento apareció el personaje de terror Hoogie Boogie. Así que es muy probable que el joven regrese al lugar para ver si esta vez tiene suerte y logra grabar el enfrentamiento entre estas dos aterradoras criaturas. Ok, guys, it looks so weird, like there's just a random freaking letter right over here, it was in the bushes, with a Cartoon Cat picture right over here, VS Poppy Playtime, Hoogie Boogie right over here, guys, what the hell? I literally just came to the park, I don't want to lose you, I just want to find Hoogie Boogie, I want to find Hoogie Boogie in Cartoon Cat. I put the drone so low to the freaking park and I want to show you guys what the hell I caught over here. What the hell is that, guys? It's freaking Cartoon Cat. Play that, guys. Literally, Cartoon Cat was right there. Like, look, look, you guys can look over here. Cartoon Cat was literally right over there behind the freaking play structure, guys. That was so insane, like, wow, I'm just capturing that right. Número 1. Por último, tenemos a nuestro amigo del canal MZ Animations, quienes decidieron mostrarnos cómo se vería una batalla entre estos dos grandes personajes de terror muy conocidos. Así que en nombre de todas las personas que amamos el terror, incluyendo a Bartolito, le damos las gracias a este canal. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la próxima. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.